El eje gira en torno a los recursos que podemos usar para llevar adelante la clase. Permiten de alguna manera cortar en secuencias la clase y detenerse en ciertos momentos de trabajo con los estudiantes y que básicamente vinculan algunos problemas de la vida profesional con el contenido que se está dando. Son recursos de diseño que pueden ser utilizados oralmente, de manera escrita o a través de la plataforma virtual. No son tecnologías en sí mismos, sino son recursos que pueden utilizarse a través de la tecnología o presencialmente en la clase. Estamos probablemente en uno de los quiebres generacionales en términos de las prácticas de aprendizaje ligadas al estudio propiamente dicho. Si pasamos por las escuelas secundarias y preguntamos a los chicos cuáles son sus formas de estudiar, vamos a ver que buena parte de ellos van a contestarnos que lo hacen a través de tecnología. Estudian Historia a través de YouTube, estudian Física a través de tutoriales de YouTube, a veces ven películas para ciertos campos disciplinares, se vinculan con mucha más facilidad con aquello que tiene que ver con lo audiovisual que exclusivamente con lo visual gráfico. Y nosotros tenemos una universidad construida con una tradición muy fuerte sobre la cultura visual gráfica. Y entonces, bueno, allí hay que fortalecer la intervención. Que los estudiantes tengan posibilidades de abordar textos y que eso no sea una dificultad y que los profes tengamos posibilidades de enseñar a través de tecnologías y que eso no sea una dificultad. No es difícil articular el viejo libro de texto con la nueva imagen inmediata. Es posible, está muy al alcance de la mano, esa es otra posibilidad que necesitamos explotar y que hoy día es muy fácil de explotar. Cualquier profe con un celular puede grabar un teórico, subirlo a la plataforma virtual de la facultad, pedirle a los estudiantes que vean su teórico a través de la plataforma e ir a clase a discutir el teórico y no a escuchar el teórico. Eso es fantástico y es muy fácil de hacer. Cualquiera de las posibilidades que la tecnología nos brinda está muy cerca, muy al alcance de la mano y empieza a extender el uso del tiempo académico con mayores beneficios básicamente para los estudiantes. Ir a una clase a escuchar es un modo de aprender que hoy no es admisible, sencillamente porque ninguno de nosotros hoy aprende escuchando.